¿Es pecado contar chistes? Vamos a ver en este episodio de La Fe Explicada. Por increíble que parezca, contar chistes en la doctrina católica no es un pecado. Al contrario, en buenas circunstancias puede ser inclusive algo virtuoso. Santo Tomás aquí nos habla de la virtud de la eutrapelia. Eutrapelia significa buen giro. Eutrapelia es saber girar bien. ¿Y qué es lo que sabemos? Hay que saber girar bien. Y el ánimo humano es el que se debe saber girar bien. ¿Por qué? Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros, como somos una unidad de cuerpo y espíritu, entonces, aunque el espíritu no se cansa, el cuerpo, sin embargo, sí se cansa. Porque se desgastan energías y entonces la tensión puede hacer que se agote el cuerpo. Entonces, el hombre necesita descansar. Necesita descansar. Y el descanso requiere que se pase de un estado de tensión a un estado de relajación. Entonces, el descanso, la diversión, el divertimento, es una cosa que es no solamente útil, sino necesaria inclusive para nosotros, porque necesitamos de esos tiempos de descanso, porque nadie puede mantenerse en la tensión continua y constantemente, continua y por largo tiempo. Entonces, la diversión es útil y muy necesaria y hecha en orden, es virtuosa. Porque la virtud consiste en el orden. Y para que nosotros podamos seguir trabajando y haciendo el bien, entonces necesitamos de esos momentos de descanso. La virtud de la utropelia consiste en que yo sepa cuándo girar el alma, cuándo girar, pasar del trabajo a la diversión que me quite aquella tensión. Ahora, para que se den las condiciones, hay algunas condiciones que se tienen que cumplir, y siempre según la doctrina de Santo Tomás de Aquino, esas condiciones para que sea lícita, o sea buena, digamos así, la broma, el chiste, la diversión, son tres condiciones fundamentalmente que es bueno que las conozcamos y que las aprendamos. En primer lugar, no puede nunca esta diversión, estos chistes, estas bromas, no pueden ser de cosas vergonzosas, no pueden ser de cosas obscenas, eso es descartadísimo, cosas obscenas no puede ser. No puede ser de cosas que denigren a la otra persona, cuando se hace bromas de sus defectos corporales o morales. No puede ser perjudicial para el otro también, lo que solemos llamar en nuestros ambientes las bromas pesadas, que denigran al otro y que hace que todo el mundo se ría, menos aquel sobre el cual o del cual hacemos broma. Eso no puede ser. Eso haría que aquella broma, chiste o diversión sea pecaminosa. En segundo lugar, la segunda condición es que la persona, la que hace el chiste, la que se divierte, no pierda la gravedad del alma. ¿Y qué significa esto? Que por divertirnos, terminemos perdiendo la elegancia, terminemos perdiendo el decoro que una persona, un sacerdote, por ejemplo, que no termine por hacer algunas bromas, no termine pareciendo un payaso. Digamos así brevemente. Que no termine pareciendo un payaso. También un padre de familia que puede hacer bromas y chistes y compañía, pero lo que no puede hacer es perder la gravedad del alma. A eso se refiere la gravedad del alma, que no pierda la elegancia, que no pierda el decoro, que no pierda la compostura. No significa que uno tenga que hacer las bromas así, tipo con el meñique levantado. No se trata de eso. Se trata simplemente que la cosa debe ser hecha siempre con moderación. Lo tercero es que se cuide siempre la ocasión, el tiempo y el lugar para hacer bromas. Entonces, yo no puedo hacer bromas cuando estoy trabajando, salvo en los momentos de descanso, cuando uno puede tener cada una hora o algo así. Entonces, puede hacer uno bromas por un cierto tiempo. No puede uno hacer bromas o divertirse en la iglesia. Cuando los padres me están hablando y me están corrigiendo o enseñando algo en la clase, salvo en los momentos de descanso, por supuesto. Entonces, una sala de clase, durante una clase, durante el desarrollo de una materia, yo no puedo hacer bromas. Si las hago, si me divierto así de ese modo, aquello sería desordenado y no sería una cosa virtuosa, sino más bien un desorden. Bien, y estas son las tres condiciones que hacen que sea lícito contar chistes, hacer bromas, jugar con los demás. Nosotros, inclusive, conocemos en la historia de la iglesia santos que contaban chistes y bromas. Incluso cuando se aparecía el demonio de Santa Teresa se cuenta incluso algunos episodios de su vida. Entonces, sí, se pueden contar chistes. Cuidando estas condiciones, los chistes pueden ser incluso muy virtuosos e incluso cosas de santos. Pero es el santo el que, justamente por buscar siempre que todas las cosas sean ordenadas, el santo busca también que cuando cuente chistes, también aquello esté ordenado también, en cierta medida, digamos, por el descanso, esté ordenado a la gloria de Dios. Si te sirvió este video de formación católica, no dejes de suscribirte. Suscríbete ya mismo. Y compartilo con tus amigos. Y si tenés preguntas o sugerencias, déjalo aquí en la caja de comentarios para que podamos responderte muy pronto. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.